Nacional de Control de Drogas incautaron 447 paquetes de una sustancia que hasta ahora no ha sido analizada pero que se presume sea cocaína. Esto fue localizado en el interior de un camión en el puerto multimodal Caucedo. En ese operativo que se realizó la madrugada de este lunes en coordinación con efectivos militares y el Ministerio Público fueron apresadas cinco personas. Los fardos estaban escondidos entre los bloques y según las investigaciones el contenedor que ya estaba abierto se pretendía contaminar para sacar el alijo del país. Hasta este momento hay cinco personas detenidas, se investigan a otros y conforme avance este proceso estaríamos en capacidad de ofrecer más detalles. La droga encontrada tenía como destino final Europa. Carlos Deberza explicó que el reforzamiento de las labores de inteligencia ha permitido que se decomisen 1670 kilogramos de cocaína y que hasta ahora 13 personas hayan sido detenidas. También múltiples evidencias, comenta, han sido incautadas solo en este mes de abril.